Nos encontramos en Castro Urdiales que es el último pueblo donde vamos a estar en Cantabria es el pueblo de Lethal Crisis, gran youtuber español y bueno se supone que es muy bonito vamos a descubrirlo porque nunca he estado. El paisaje muy costero una vez más espectacular Vinces Santander por supuesto, me dejó el autobús en esta especie, este es el bar que está adentro no se creen que es tan chiquito, allí al fondo necesitaban los buses, a la izquierda están los barrotes azules y el viaje yo creo que me costó 7 o 9 euros, no aplicó el verano joven y nada, pa'lante, pa'lante. Tiene subida el pueblo y no es nada pequeño primer spot, playa de Brazomar, bonito, bonito nosotros vamos en dirección a lo del fondo puta que inútiles estos carteles en pleno 2024 parque me estoy seguimos con las estructuras al parecer quizás burguesas, cantabras espectacular esta entrada del casco histórico wow esta es la plaza del ayuntamiento esta es la iglesia Santana que es de estilo románico me imagino que sitios, de verdad estaba todo muy caro así que voy a deambular un poco voy a meterme por dentro del casco histórico como quien dice para encontrar precios accesibles este rincón lo que iba a grabar desde antes me parece espectacular como aparece el monte ahí de fondo en esa calle metida antes de lo más central histórico tocó pinchos con un doble de cañón porque está joven contar platos combinados este es el sitio bueno, menús del día comí aquí 11,70 está bien la verdad hubiera agradecido que estuvieran dos de tres pinchos más calientes pero no está nada mal que va y bueno que mania cosa esto fue todo por Castro Diales un pueblo muy bonito de Cantabria espero que os haya gustado el video si es así no olviden darle like suscribirse y compartirlo con sus familiares, amigos la gente que les dé la gana para que este canal pueda seguir creciendo más nos vemos en la siguiente aventura gracias 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 Gracias.